No hay un nivel muy bajo de alcatatismo, de ignorantes y de todo, ¿eh? que además es un montaje. ¿Sabes quién es? El... 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 El de Madrid. Sí. Mi hijo... Esa, ¿no? Como lo vea, le voy a pedir que llega allí por ser chivato, ¿no? Y porque eres junto de Franco, digo, no es que sea el nieto por apellido, ¿no? .. trimmed... El... 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 Más información www.youtube.com www.youtube.com